muy buenas amigos culés qué tal estamos la caverna está que arde después del acuerdo millonario con spotify que va a pagar el fichaje de halan y la más que cerrada renovación de gabi hay otro auténtico bombazo para nuestro querido barcelona atención a esta noticia bomba de última hora una fuente deportiva muy importante y muy cercana al club acaba de informar que el barcelona ya tiene prácticamente cerrada la renovación de ronald araujo para las siguientes cinco temporadas se va a hacer oficial en este mes de febrero con una cláusula millonaria anti jeques de mil millones de euros sin lugar a dudas es la mejor noticia de este año 2022 junto con el fichaje de erling halan por el fútbol club barcelona esto ha sido mi bombazo de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barcelona por siempre vamos muy bien y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo